Come on, the news da era, la voz del callejón, Luciano y Jacopo, ingenio de la letra, no sé cómo fue que ella entró en mi vida de una forma sobrenatural, no sé cómo fue que no hubo mi mente de la vida real y me la puedo sacar, no sé cómo fue que ella entró en mi mundo, si luego con otros muero de celos, si con ella siento alegría, cuando se va yo me desespero. Ella es la chica más bella, es la nena que me lleva las estrellas, nunca he visto una nena como ella y sus ojos brillan más que el sol. Ella es la chica más bella, es la nena que me lleva las estrellas, nunca he visto una nena como ella y sus ojos brillan más que el sol. Mami, desde que te vi, desde que te conocí, no he podido un minuto dejar de pensar en ti, quiero que tú seas mi nena y que seas para mí, que me quites esta pena y que seas mi baby, que al no me dejes solo, no preguntes cómo, yo no soy de plomo, vente con Jacopo. Eres la protagonista de mi novela, la triste escena en el cielo, una estrella, tú eres la chica más bella y cómo puedo hacer si vives en mi mente, si día a día que pasa me vuelvo un demente, nena yo me desespero si no estás presente, que yo te quiero pa' que sea evidente. Ella es la chica más bella, es la nena que me lleva las estrellas, nunca he visto una nena como ella y desde el día que yo la conocí cambió mi suerte. Ella es la chica más bella, es la nena que me lleva las estrellas, nunca he visto una nena como ella y sus ojos brillan más que el sol. Yo te quiero contar, esto que yo siento, nena no lo puedo evitar, es algo que no sé cómo explicar, te juro que no sé cómo controlar. Tu voz es dulce, tus ojos luces, es muy difícil que tu boca no me impulse, cuando te veo mi cordura fluye, estoy como un niño sin su madre que me arrugue. Ay Dios no sé cómo esto pudo suceder, como de tu amor yo me vine a enloquecer, y solo sé que te quiero con placer, quiero ser tu hombre y que sea mi mujer. Ella es la chica más bella, es la nena que me lleva las estrellas, nunca he visto una nena como ella y sus ojos brillan más que el sol. Ella es la chica más bella, es la nena que me lleva las estrellas, nunca he visto una nena como ella y sus ojos brillan más que el sol. Y sus ojos brillan más que el sol. El atómico. Marvy. El químico. El químico. Gerard. El niño genio. Lucho. Take me sound. cía. El químico. El chino. Cosa. La Lizaria. arest. Artaque. Y se. Cosa. El Químico. Gracias por ver el video.